Buenos días amigos, Carlos Urquillo otra vez aquí en Chihuahua, Chihuahua, vamos a ver la segunda parte de lo que viene siendo la armonía diatónica, en el video anterior vimos como los intervalos de una nota a otra nos van dando, nos va formando el acorde, les recuerdo que tenemos terceras apiladas una arriba de otra y eso nos va dando los acordes diatónicos. Bien, aquí lo que es importante aprender es que siempre vamos a tener en esta sección aquí donde estoy haciéndole con el mouse, vamos a tener siempre los acordes y arpegios resultantes, en el primer grado vamos a tener un Do mayor 7, en el segundo grado un Re menor 7, tercero es un Mi menor 7, cuarto es Fa mayor 7, quinto es Sol 7. Aquí este acorde es muy importante porque es el acorde que se le llama dominante, que domina la tonalidad, cuando tú llegas aquí y escuchas este acorde dominante te quieres regresar hacia acá, hacia el primer grado. Luego tenemos el sexto grado también es importante porque es el relativo menor de la tonalidad y por último tenemos este acorde que tiene un nombre y apellido muy largo, es Si menor 7 con la quinta bemol, también lo podemos llamar como semidisminuido. Entonces los tipos de acordes que van a resultar siempre en el primero y cuarto grado vamos a tener un mayor 7, en el segundo, tercero y sexto menor 7, en el quinto grado les decía el famoso dominante y por último en el sexto grado, perdón séptimo grado vamos a tener el menor 7 con quinta bemol o semidisminuido. Ahora, esta es una fórmula que aplica para todas las tonalidades, no nada más do mayor, entonces si estuviéramos en la tonalidad de Sol, empiezan a aparecer sostenidos en las tonalidades. Para esto deben ustedes ya saber y tener un conocimiento de lo que es el círculo de quintas, por ejemplo, en Sol tendríamos Sol mayor, luego tendríamos La menor 7, Si menor 7, en el cuarto grado tendríamos un Do mayor 7, en el quinto grado tendríamos un Re 7 dominante, en el sexto grado tendríamos un Mi menor 7 y en el séptimo grado un Fa sostenido semidisminuido, ahí es donde les digo que empiezan a aparecer los sostenidos. Bien, de aquí voy a ponerles un video enseguida donde escucharemos estos acordes en la guitarra, ahora otra cosa que es importante aquí, estos acordes tal y como están escritos aquí, son muy fáciles por ejemplo de tocar en el piano, pero no se pueden tocar en la guitarra, si se pueden pero necesarias dos manos en el diapasón, entonces eso es demasiado morboso para un guitarrista, entonces adelante voy a poner un video de como son esos acordes y como suenan. Primero grado, Do mayor 7, segundo grado, Re menor 7, tercer grado, Mi menor 7, cuarto grado, Fa mayor 7, quinto grado, Sol 7, también llamado dominante, sexto grado, La menor 7, séptimo grado, Si menor 7 con la quinta disminuida o Si semidisminuido.